¡Tres, dos, uno! ¡Alteo! ¡Venidor! 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 Venidor, a ti te llaman Venidor 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 ¡Venidor! ¡Venidor! ¡Escucha! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Por mucho que tú te prendas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡El que la hace la marra! ¡Por favor! ¡Con un solo sopla y no! ¡Por favor! ¡Al final siempre te amagas! ¡Por favor! ¡Dale trombón! ¡Sopro! ¡Por favor! ¡Viva cómo lo dice! ¡Por favorito por aquí! ¡Por favorito por allá! ¡Aya! ¡Por favor! Es la pura realidad Para que perder el tiempo Aprovechen los momentos Los mitos que dan la vida Total, total, total Todos los ojos Fáforo, fáforo